Otra Bomba El gobierno también le quitará la jubilación de privilegio a Amado Vudú. Más temprano, el gobierno nacional había anunciado que le sacaba la pensión y la jubilación de privilegio a la expresidenta Cristina Kirchner. En Infobae, el expresidente Amado Vudú también dejará de cobrar su jubilación de privilegio. El gobierno nacional decidió aplicar la misma medida que ordenó contra Cristina Kirchner. Ambos están condenados por casos de corrupción. Clarín, el gobierno también sacará la jubilación de privilegio a Amado Vudú. El cronista, el gobierno también suspenderá la jubilación de privilegio de Amado Vudú. Desde el oficialismo, afirmaron que utilizarán el mismo criterio que en el caso de Cristina Kirchner para dar de baja el beneficio de la expresidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!